Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Piso! ¡Piso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vente paellera. ¡Azómate! 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 ¡Llega para el agua, está el restaurante! ¡Había subió la barrea! ¡Es tú! ¡Ay, qué hacemos ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, señor! ¡Estuve yo con el panchado! ¡Con el panchado y con la panchia! ¡Ay, en el cocinero! ¡Nos ven, ven! ¡A Sevilla! ¡Y al último, que cuando ya salió la bien de reglas! ¡Tamos llorando! ¡Me cobró el tío la panchia! ¡Me cobró! ...a 500 veces... ...y ya no fui más... ...me fui andando a comer los amarillos... ...hasta hoy... ...me va a tomar... ...me mandó por la noche... ...había bajada para el agua... ...y por la mañana había subido... ...cualquiera estaba... ...algo mejor estaba en el... ...en el barco ese... ...en el petróleo... ...en el Prestige... ...en el Petriense... ...y ya no traves más la cocina... ...ya aborrecí la cocina... ...y ya no cobré nada... ...me dieron el dinero... ...del bote... ...había mucho dinero en el bote... ...lo que me echaba... ...y el dinero... ...de lo que gané... ...me cobraron 20 paelleras... ...a 500 calas... ...pues viste lo que me llevé yo... ...para Sevilla... ...y ya aborrecí la playa... ...hayle menos... ...es muy raro la joya... ...ya aborrecí la oferta... ...ya aborrecí la cocina... ...ya aborrecí la diapacita... ...que lease laствуida en jence... ...así ¡y ya aborrecí la recencia... ...yo no aborrecí la�tica... ...yo no aborrecí la olla Scotland... ...ya aborrecí la locura... ¡Adiós!